¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados Hoy vengo a haceros un unboxing de un juego que yo mismo tenía muy alto en el hype Un juego que tenía muchas ganas de probar Y que no es otro que Kill Team ¿Vale? Kill Team es un juego, una caja de inicio de alguna manera de Games Workshop Basado en el universo de Warhammer 40.000 En él, aparentemente, los jugadores pueden jugar unas escaramuzas ambientadas en este universo Pero a menos puntos O sea, es prácticamente como lo que todos conocemos por Warhammer 40.000 Pero con escaramuzas O sea, menos puntos, menos unidades Algo más rápido, más ágil, más asequible Y que seguramente será muy bueno Será un producto muy bueno a nivel introductorio para nuevos jugadores Para el universo 40.000 Y para gente que ya dispone de menos tiempo Hacer batallitas un poquito más cortas Esta caja que veréis ahora Que la abriremos Tiene dos ejércitos Tiene dos bandos Tiene marines Y tiene Tau Ahora, cuando lo abramos Pues veremos un poco las miniaturas Pero bueno, ya veis que son muy 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 buenas Son una pasada Sin más, vamos al unboxing de este Kill Team Bueno, pues sin más Vamos al unboxing La caja que veis Como habréis observado Si os habéis fijado Es una caja que por lo que veo Está en inglés Con lo cual lo que ha hecho Games Workshop Es aprovechar la... Todo lo que es el material En inglés Veis que todo aquí viene en inglés Y aquí hay un sitio donde Dice Kill Team Spanish Y además aquí Aquí delante Te indica claramente Contigo el reglamento en español Con lo cual Es uno Otro de los juegos Digamos De Games Workshop Que ha sacado También En castellano Aunque da Alguno por sacar En En la lengua de De Cervantes Como podría ser Los Patrol Pero bueno Este por el momento Lo ha sacado Lo ha sacado en castellano Como os he explicado antes Kill Team Es una Una escarabuza En el universo de Warhammer 40.000 En que se enfrentan Dos bandos En este caso Se enfrentan Las miniaturas que contiene Son las de Marines Contra el ejército Tau Bueno Sin más Vamos a Vamos a ello Vamos al unboxing Tú que yo tengo Muchas ganas La verdad es que era algo Que tenía muchas ganas De tener Para los que no lo sepáis Kill Team Parece ser que nació Un poco Gracias a A la comunidad Una comunidad Que jugaba A Warhammer 40.000 Con pocos puntos Crearon este sistema Que es el sistema Kill Team Que luego Más tarde Desarrollaría Game Workshop Para los aficionados Un poco así como Como ha pasado Alguna vez Con algunos otros juegos Que caen un poco Ahí en el olvido Y luego han vuelto A darle Bueno Vamos a ver Sin más Que contiene Este Kill Team De momento Lo que vemos La imagen Realmente portada Es chulísima Bueno Vamos a dejar De aquí aguantar La emoción Vamos a ver Aquí tenemos Las reglas Este manual Creo que Si No estoy equivocado Vamos a verlo Un poquito Por encima Pero yo creo Que este es el manual Si Este es el manual Entiendo Que de Warhammer 40.000 Que aprovechan ya Para incluirlo Para el que quiera Hacer batallas Un poco más grandes El que quiera Introducirse Al universo De Warhammer 40.000 Pues ya tenga Aquí el El manual Luego vaya Ampliando un poco Los diferentes Ejercitos A base De ir añadiendo Pues más unidades Y demás Con lo cual La verdad es que También es una Una buena compra Si alguien quiere Introducirse Al universo De Warhammer 40.000 Puesto que Por un buen precio Ya tiene El reglamento Tiene el reglamento Del juego Y tiene pues Dos mini Mini ejércitos Que la verdad Es que luego Pues ir ampliando Un poco Y es fantástico Bueno pues Esto sin más Es esto El reglamento De Warhammer 40.000 Este libro contiene Una serie de reglas Mientras las cuales Podrás recrear Las feroces batallas Del 41 Del Bueno Del 41 Milenio En tu mesa de juego Usa Tu colección De miniaturas Y tal Para encarar Los héroes Villanos 40.000 Fantástico Es un buen Tochaco Ya veis Que la verdad Es que es Un buen Un buen libro Tiene bastantes Bastantes Páginas Aquí estoy viendo 207 208 Contra Y contra Portada 208 Muy bien Dejaste aquí Así vemos La portada Y tanto momento Y este de aquí Que entiendo Que debe ser El reglamento Propiamente Para Kill Team ¿No? Brutales combates Cuerpo a cuerpo En el 41 No hay uno No hay uno No hay uno Vamos aquí No No Cide por Game Workshop En Nottingham Bueno Un poquito La La introducción Un poquito De literatura ¿No? Parece ser Muy bien Elegir El Kill Team El líder Funciona Cada Cada Batallón Digamos ¿No? Dispole De un líder De especialistas Si no recuerdo mal De De tres especialistas Ahora Hablo Hablo de memoria De un poco Que he ido leyendo En otros blogs Y canales Especialista en guerra sucia Especialista en noble En guerrilla Misiones de Kill Team Ahí funciona Por objetivos Por de Por misiones ¿No? Con Con diferentes objetivos Al igual que Que 40.000 Vienen ganas de jugar Ya Pero ya Ponernos aquí Echar batallitas Solos en la oscuridad La misión 2 Advance forzoso La misión 1 La 3 Cazadores de cabezas Infiltrarse en el campamento Tomar la posición elevada Entrega de suministros La siguiente misión Y más allá Una vez hayas montado Tu Kill Bill Y lo hayas llevado a la batalla Es bastante probable Que quieras repetir Pero ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno hay muchas oportunidades De cambiar el juego De nuevas maneras Y aquí te presentamos Algunas ideas al respecto Como punto de partida Llegó la hora De llevar tus partidas De Kill Team Al siguiente nivel Torneos Partidas enlazadas Partidas de desafío De Kill Team Contra la Horda Casa Mayor Partidas de Kill Team Multijugador Bueno Diferentes Reglas Apéndice Hojas de datos Muy bien Aquí Los puntos que cuestan Las diferentes unidades Esta es una de las preguntas Que me hacía Si Al añadir nuevos ejércitos A Kill Team Era directo Si vendría la información Esto ya Lo averiguaré A ver como funciona Pero bueno Ya veis un poco El contenido de la caja 190 puntos 134 puntos Y aquí Habla de las Reglas De El dron De los drones A decir verdad Vienen dos Dos drones Y Una imagen más Como la que venía En la parte detrás De la caja Vamos a ver Los Los Muñecos Pues un poquito Las Las planchas Voy a sacar esto Para que se vea mejor En el fondo blanco Lo veréis Mucho mejor Pues Esto de aquí Que podrían ser Los Tau No estoy muy seguro Pero si Podrían ser Los Tau Si 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 Son las Las piernas Y demás Más drones Fantástico Vamos a ver Que más Aquí Otra Otra plancha Otra matriz Con más Más cositas Otra matriz Otra matriz Más Y aquí Ya con las Con los marines La verdad es que Vienen Muchas piezas Muchas piezas Una espada sierra Y aquí ya Vienen Las armas De Los marines Muy bien Y Vamos a ver Que es esto Otra Otra matriz Más De Marines Ya veis que Hay armas Para montar Creo que vienen 10 miniaturas De marines Si no recuerdo mal Con lo cual Vienen Armas Para Para montar En Diferentes Diferentes Posibilidades Bastantes Porque veo que Hay más de 10 armas Diferentes Volters Rifles Hay de todo O sea que Aquí hay Muchas Muchas opciones De lanzallamas Está bien Muchas Muchas opciones De montaje Un puño De combate Incluso Estoy viendo Por aquí Muy bien Muy bien ¿Qué más? Bueno Vienen Las Las bases De De Movimiento Las diferentes Bases De movimiento Para Para Los marines Y Para los Y para los Tau Los marines Son un poquito Un poquito más grande Y para los Tau Luego Tenemos aquí Esta Que supongo Que será Para la Torreta Tau Y Esto de aquí Para Los drones Para Una vez Tal Tengamos Montemos Los drones Otros Otros pinchos Más De estos Para montar Los Los drones Bueno Esto propongo Cada uno Lo pone a la altura Que le gusta Si lo quiere Más alto Más bajo Hay dos Dos Diferentes Veo Que viene Por aquí También Unas Unas Pegatinas De estas Unos Tatuajes O como Le quieras Llamar Unas Pegatinas De estas Para Los Para los Tau Sorprende Porque Aparentemente Solo Vienen Estas No vienen Para Los Los Marines No se Si por aquí Vendo algo Más Pero No lo Parece No lo Parece Y Pues bueno Los diferentes Libretillos Vamos con El de Con el De Marines Con las 10 Miniaturas Y demás Los diferentes Como Hacer El montaje Vienen Viniendo Pues los Diferentes Montajes Que se Pueden Hacer De De Los Marines Pues con Armamento Con otro Con Con Todo ¿No? O sea Diferentes Montajes ¿No? Y así Como viene Haciendo Últimamente Games Workshop ¿No? Con Con Estos Mismos Manuales De Montaje Pues ya Con Las Diferentes Características De Las Unidades Está Está Bien Está Fantástico Bien Aquí También Pues vale Muy bien ¿No? Y aquí Lo mismo Pero Para los Tau Que lo salvamos Los Los Diez Tau Los dos Drones Y La Torreta Muy bien Muy bien Tengo muchas ganas La verdad es que Tengo muchas ganas De montarlo Y ponerme A darle A darle caña O sea Tengo muchas ganas De jugar De hacer Pequeñas Pequeñas Escaramuzas Y de Y de Y de Jugar A 40.000 En este formato Formato Kill Team Y Esto es un poco Esto es un poco Todo Ya veis que Que Bueno Los que Lo conozcáis un poco Los que ya habéis visto Ya Por la Por internet ¿No? Esta Esta caja Pues ya veis que No viene No viene mal Surtida La verdad es que Está Muy bien Vienen Bastante Miniaturas Bastante Miniaturas Quizás Ya solo Por las Las dos unidades Que vienen La La de Marines Y la de Y la de Tau Seguramente Ya rente Su compra Para los que Jueguen Estos dos Estos dos Ejercitos Porque Por eso mismo ¿No? Porque vienen Dos unidades Y seguramente Ya os digo Sin mirar Los Los precios Ya Estoy seguro De que De que De que Rentará Y Y nada Eso Eso Esos Kill Team Lo probaremos Lo desmatrizaremos Lo montaremos Lo imprimaremos Lo jugaremos Y cuando podamos Lo pintaremos Pero bueno Que En cuanto En cuanto podamos Haremos alguna reseñita Haremos algún vídeo Haremos Como siempre Alguna reseña En el blog Y Os diremos Que nos ha parecido Este Este Kill Team Pero bueno Que vamos con un espíritu Fuerte Un espíritu De que De que nos guste Prácticamente Si o si Porque yo os digo Que soy Una Bueno He jugado Bastante A Warhammer Especialmente A Fantasy Pero también He jugado A 40.000 Y la verdad Es que Es algo que me gusta O sea Que no Creo que me vaya A sorprender En absoluto De manera negativa Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Como siempre Like Si no nos seguís Seguirnos Y nada Muchas gracias Por mirarnos Y Hasta otra Gracias Gracias.